Un hombre muy atractivo, impresionante, con una seducción personal tremenda, una especie de poderosa combinación afrodisiaca. En algunos aspectos era increíblemente romántico. Tenía una personalidad muy atractiva, era de esos tipos con los que te apetece tomar una copa. Casi iba más allá del nombre y las riquezas familiares. No comprendía el valor del dinero, no entendía por qué la gente pagaba tanto por las cosas. Tenía amigos de todas clases. Fui a manifestaciones con los trabajadores de Sanidad de Nueva York y él los conocía por su nombre. Era una gran persona. A Nelson Rockefeller le encantaba relacionarse con la gente, solía llevar la chaqueta manchada de mostaza, era un hombre campechano. En cuanto se convencía de que una cosa estaba bien, la hacía y tenía un coraje tremendo. Creo que era consciente de que nunca habría cumplido su sueño de ser el presidente de los Estados Unidos y eso tuvo que dolerle. Se le saltaban las lágrimas cuando tocaban la marcha presidencial. Su energía era contagiosa y a su vez él se contagiaba de la energía de los demás. Tratarla era una experiencia inolvidable, casi evangélica. Nació para ser líder. Nelson Rockefeller La enorme fortuna de los Rockefeller se inició a finales del siglo XIX cuando John de Rockefeller padre, hijo de un vendedor ambulante, fundó la Standard Oil. Muy pronto se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia. Ya en la década de 1880 controlaba gran parte del petróleo mundial. Era un hombre duro y decidido. Era considerado un terrible explotador, un hombre que consiguió su vasta fortuna con el sudor y la sangre de sus trabajadores. Su nieto, Nelson Aldrich Rockefeller, uno de los herederos de su gran fortuna, nació el 8 de julio de 1908 en la casa de verano de la familia, en Bar Harbor, Maine. Fue el tercer hijo de Abby Aldrich y John de Rockefeller Jr., el único hijo de Rockefeller padre. Los padres de Nelson estaban encantados con su nuevo hijo, un niño vivaracho y saludable de más de 4 kilos de peso. Su madre le puso el nombre de su abuelo materno, Nelson Aldrich, un hombre nacido en Rhode Island que se hizo a sí mismo. A finales del siglo XIX, Aldrich era un senador de ideas conservadoras. Su ambición por el éxito influyó mucho en la personalidad de su nieto. A veces se decía que le debía más a la familia de su madre que a la de su padre. Y realmente se parecía más a ellos que a los Rockefeller. Pero el nombre de Rockefeller y su fortuna tuvo una gran influencia en la vida de Nelson. Su abuelo, con la intención de cambiar su mala imagen, donó sistemáticamente millones de dólares para obras de caridad. El padre de Nelson siguió los pasos de su abuelo y aquellas buenas obras influyeron decisivamente en la vida de su hijo. Obviamente nació con una inmensa fortuna, una fortuna inimaginable en la actualidad. También se le inculcó el sentido de la responsabilidad. Tenía que cumplir una misión en la vida. Una parte de sus riquezas debía ser dedicada a los demás, una costumbre que inició su abuelo. A Nelson, a sus cuatro hermanos y a su hermana, les enseñaron a apreciar el valor del dinero. Lo hicieron de una manera poco habitual, especialmente tratándose de una familia tan rica. El padre de Nelson era baptista y una persona muy ahorrativa, siempre atenta a los detalles de su negocio y de su familia. Nelson y sus hermanos tenían que realizar diversas tareas en su casa de Nueva York y en la inmensa finca de Pocantico Hills, a 45 kilómetros de Manhattan. Arreglaban el jardín y mataban moscas. Recibían un penique por pieza. También criaban conejos. Seguían unas reglas muy estrictas con el fin de aprender a ser ahorrativos. De pequeños debían explicar en qué gastaban cada penique. La idea era asociar la recompensa con el esfuerzo, para que nada les pareciera demasiado fácil de conseguir. Con su enorme riqueza, los padres de Nelson querían sólo lo mejor para su hijo y nunca descuidaron su educación. Nelson Rockefeller recibió una completa educación por parte de un padre relativamente conservador y de una madre más bien liberal. Sus padres sabían lo suficiente para ser conscientes de que un chico como él, que había nacido con todo a su alcance y rodeado de privilegios, no sabría valorar las cosas en su justa medida si no recibía una buena formación. De su asignación semanal de 30 céntimos, Nelson tenía que dar 10 para obras de caridad. Su padre le enseñó que el dinero debía ser ganado mediante el trabajo duro y que la mejor recompensa era utilizar ese dinero para ayudar a otros. De su madre aprendió a desenvolverse en el gran mundo. Abbie Rockefeller le aficionó al arte. De ella recibió su gusto por la fastuosidad. Llevaba en los genes de los Aldrich su extroversión, su forma de vivir la vida. Cuando Nelson tenía ocho años, sus padres lo llevaron al Colegio Experimental Lincoln de Nueva York, que entonces estaba financiado por su padre. Como el colegio admitía alumnos de todas las clases sociales, Nelson pudo relacionarse con chicos de muy diferentes estratos. Le educaron para cultivar el libre pensamiento y le inculcaron la preocupación por las cuestiones sociales. Creo que aquello influyó en él toda su vida. Siempre estaba pensando y reflexionando. En 1916, el matrimonio Rockefeller tuvo a su sexto vástago. Nelson, con ocho años, tenía cuatro hermanos y una hermana. Estaba repleto de energía y era muy travieso. Era un chico muy extrovertido. Le gustaba patinar y cometía todo tipo de travesuras. Siempre estaba gastando bromas a sus hermanos. Desde el principio fue muy apasionado, muy diferente al resto de la familia. Nelson era diferente. Entre otras cosas, era zurdo. Y en los años 20, esto se consideraba un defecto que debía ser remediado con urgencia. Su padre le puso un elástico alrededor de la mano. Cada vez que trataba de usar la mano izquierda, la goma le impedía utilizarla. Siempre estaban tratando de corregir su supuesto problema. Para preocupación de sus padres, Nelson no iba bien en el colegio. Vivía su vida con gran entusiasmo, pero tenía problemas con el aprendizaje. Sin embargo, Nelson demostraba inteligencia, por lo que sus padres estaban algo desconcertados. En parte se debía a su apasionamiento, no atendía a disciplinas, no se sometía. Pero había algo más grave que la familia ignoraba. Era disléxico, en una época en la que ese problema no había sido diagnosticado todavía. Sus padres y profesores creían que era lento de aprendizaje. Tenía problemas al leer y confundía los números, por lo que se le daba mal la aritmética. No podía deletrear, no podía leer más que unas pocas páginas seguidas y no podía escribir muy bien. La forma que tenía de compensarlo era prestando una ávida atención a todo. Absorbía información como una aspiradora. Básicamente memorizaba lo que tenía que decir. O al menos se formaba una idea tan clara que los millares de charlas que dio durante su vida provenían directamente de su cabeza, no de haber leído nada. Con esto quiero decir que su problema de dislexia era considerable. Como no podía leer bien, Nelson pasó de los soportes habituales de expresión a otros más plásticos, un indicio temprano de su futura afición por el arte. Se entendía mejor con las formas físicas y con el tacto, pero eso se debía también a la influencia materna. Su madre le llevaba a ver galerías de arte y lo pasaba muy bien juntos. Nelson aprendió muchas cosas sobre arte gracias a su madre, especialmente sobre arte moderno. A los 15 años se sacó el carné de conducir y a los 17 sus padres le regalaron un Ford deportivo que conducía por la finca familiar. Llevaba a sus hermanos al colegio en su nuevo coche. Al joven Nelson le encantaba ser el centro de atención y era incapaz de concentrarse en sus estudios. Le tenían que castigar con frecuencia. Más tarde empezó a esforzarse, pero era muy distraído. En sus primeros cursos tuvo un romance con una compañera. Aquello lo distrajo mucho. Presionado por sus padres, Nelson dejó de salir con la chica. Su familia creía que sin tanta distracción, sus notas mejorarían lo suficiente para que ingresara en Princeton, la universidad a la que querían que fuera. Ya en el último curso se dio cuenta de que tenía que empezar a tomarse en serio los estudios. Para disgusto de su padre, las notas de Nelson no mejoraron mucho. Era un estudiante mediocre, lo que impidió que entrara en la universidad de Princeton, pero no a la de Dartmouth, una pequeña universidad de New Hampshire apartada de la gran ciudad. Su padre era muy amigo del rector de aquella universidad. Sin embargo Rockefeller padre creía que su hijo no se esforzaba lo suficiente, pero confiaba en que ahora, con 18 años, se tomaría sus estudios en serio. Nelson hizo eso y mucho más, como demostraría en los años siguientes. Después de terminar sus estudios en Lincoln, Nelson pasó tres meses haciendo turismo por Europa. Cuando en 1926 ingresó en la universidad de Dartmouth, lo hizo sin el menor interés. Los Nelson tenía 18 años, era bien parecido y rico, y su futuro estaba asegurado, aunque no resuelto. En la universidad, Nelson mostró por primera vez sus dotes para la política. Sabía ganarse a los compañeros. Formó a su alrededor un círculo de amistades para la realización de actividades extraacadémicas. Nelson aprovechó bien su estancia en la universidad, jugó al fútbol y editó una revista ilustrada. Su padre, Abstemio, estaba contento porque Nelson ni fumaba ni bebía. Incluso encontró tiempo para dar la catequesis dominical, algo que satisfiza mucho a su padre, Ferdiente Baptista. El aprecio por el valor de las cosas y su disposición al trabajo se manifestaron ya en su juventud. Nelson se podía haber dedicado a perseguir a las chicas, a dar fiestas en los yates, pero en lugar de eso, le gustaba ser servicial. Una manera de ser que mantuvo a lo largo de su vida. Aunque sus hermanos habían sido educados con los mismos ideales, Nelson era distinto a ellos y sería diferente durante toda su vida. Era una persona muy extrovertida. En ese aspecto creo que era muy diferente de algunos miembros de la familia Rockefeller, que siguiendo la tradición de su padre, eran más bien reservados. Pero la madre de Nelson estaba muy lejos de ser reservada. Ella y Nelson mantuvieron una relación muy especial, diferente de la que tuvo con el resto de sus hijos. Socialmente era muy progresista, igual que su madre. Adoraba a su madre y ella también a él. Estuvieron muy unidos durante toda su vida. Ella se enfrentaba constantemente a su abuelo y a su padre por el desprecio de estos por el arte moderno. Nelson siempre la apoyaba. Se animaban mutuamente. Eran almas gemelas. A Nelson le gustaban las mismas cosas que a su madre. Se refería al museo de arte moderno que ella había fundado como el museo de mi madre. A principios de 1930, en el último curso, Nelson pertenecía ya al comité de asesoramiento del museo de su madre. Estar relacionado con el museo y el arte formaría siempre parte importante de su vida. Pero mientras estuvo en Dartmouth, empezó a prepararse para afrontar el futuro. En la universidad desarrolló sus cualidades para la política. Siempre estaba hablando con los profesores y eso ciertamente le ayudó mucho. Era amigo personal del rector de la universidad, Ernest Hopkins, y eso también le benefició. Al final se dedicó a estudiar y se apartó de las cosas que podían distraerle. Estudió para obtener buenas notas. Luchó contra su dislexia y demostró a su padre que llevaba los genes de la familia. La prueba de que había superado su dislexia fue su graduación con un cum laude en la universidad de Dartmouth. Durante unas vacaciones familiares en Maine, Nelson conoció a la que sería su futura esposa, Mary Todd Hunter Clark, una chica de familia adinerada perteneciente a la alta sociedad de Filadelfia. Todd, como llamaban a Mary, y Nelson no parecían formar una buena pareja. Nelson era bastante más impulsivo que Todd. Ella tenía sentido del humor, pero era mucho más reservada, de acuerdo con su esmerada educación. Aunque las primeras cartas de Nelson a Todd estaban llenas de pasión, puede que dicha pasión estuviera bastante calculada. Era una mujer adecuada para casarse con un Rockefeller. Y aunque Nelson sentía pasión por ciertas cosas, también creía en el destino familiar y en lo que era adecuado para la familia. Es inevitable pensar que él la eligió en parte por cariño y en parte porque era la perfecta compañera de un Rockefeller. Y sería la madre apropiada para sus hijos. Poco después de que se graduara en Dartmouth a la edad de 21 años, Nelson se casó con Todd. Fue en 1930. La boda se celebró en una iglesia a las afueras de Filadelfia. Todd vistía un traje de satén color marfil con encajes. Llevaba un ramo de azucenas y orquídeas. Nelson llevó un traje de chaqué con pantalones a rayas. Después de una ceremonia de unos diez minutos, los recién casados recibieron la felicitación por parte de la multitud que les esperaba a la salida de la iglesia. Nelson estaba muy excitado, en tanto que Todd parecía más bien distante. En la recepción ofrecida en la opulenta finca del padre de Todd, a pesar de la ley seca y de las objeciones del padre de Nelson, el champán corrió de copa en copa para regocijo de los más de mil quinientos invitados. Dos meses más tarde, los recién casados estaban de luna de miel, en lo que Nelson denominó como un pequeño viaje alrededor del mundo, regalo de sus padres. Fue como si una pareja de la realeza realizara una gran gira. Él era el príncipe Rockefeller y lucía el estandarte familiar allá por donde los suyos tenían algún posible interés económico. Era el tour de un hombre que estaba destinado a grandes logros. En cierto sentido, estaba construyendo su futuro y entrando en contacto con grandes personalidades. Fue una luna de miel muy estudiada y extremadamente fatigosa. Nueve meses más tarde, la pareja regresó a casa, a Nueva York, donde Nelson trabajó en varias empresas familiares. Aunque el país estaba en plena depresión, Nelson recibía un salario de 75 dólares semanales, pero no disfrutaba con el trabajo que le había sido asignado, como encargarse de las pocas vacas lecheras de la finca de Pocantico Hills. Aquella tarea no se ajustaba a su temperamento ni agotaba sus energías. Un trabajo en el que tuvo mucho éxito, especialmente durante la Gran Depresión, cuando el dinero era escaso, fue alquilando oficinas en el nuevo edificio de Manhattan, conocido como el Rockefeller Center. Sin embargo, había asuntos importantes que resolver entre el padre y sus cinco hijos, y Nelson contribuyó a su resolución. Tenía un carácter muy fuerte, más que sus hermanos. Era muy extrovertido y sociable. Francamente creo que quería ser el líder de cualquier institución, aunque fuera una tan doméstica como la familiar. Siendo Nelson el más carismático entre sus hermanos, estos necesitaron de su ayuda. Su paga semanal, siendo niños, era minúscula, y cuando se convirtieron en adultos, su padre continuó otorgándoles poco dinero, aunque pagaba la mayoría de sus gastos. Pero los hijos requerían un capital propio, para su uso particular y para el de sus propias familias. Por eso Nelson y sus hermanos escribieron una carta a su padre, en la que le solicitaban la independencia financiera. Para su sorpresa, el padre estuvo totalmente de acuerdo, y en 1934, en el apogeo de la depresión, le dio a cada hijo acciones por valor de millones de dólares, convirtiéndolos instantáneamente en millonarios, en la que fue la primera de las transferencias de la riqueza paterna a sus hijos. Los hijos agradecieron la inyección económica. Nelson tenía que pagar los gastos que le procuraban sus coches y casas, así como su creciente colección de arte moderno. Además, al final de la década, tenía ya cinco hijos. Nelson era un buen padre, aunque se ausentaba con frecuencia, y es que los vínculos con su esposa se iban debilitando, debido a que le atraían otras mujeres. Se interesaba mucho por las faldas. Era el matrimonio normal entre dos personas de clase alta, dispuestas a aceptar ciertas libertades por parte del marido, aunque estaba todavía ligado a la familia. También estaba muy ligado al imperio familiar, especialmente a la dirección del Rockefeller Center, que había convertido en su feudo personal. Hacia finales de los años 30, Nelson descubrió una nueva pasión, Sudamérica. Durante una visita a sus instalaciones petrolíferas al sur de la frontera, absorbió todo lo que pudo acerca de las gentes y de la política de aquellos países. Presentía que la guerra en Europa era inminente y que Estados Unidos necesitaría a Sudamérica como soporte para su economía. Nelson escribió un detallado informe al respecto y se las arregló para que llegara a manos del presidente de los Estados Unidos. Al poco, el presidente Roosevelt designó a Nelson como coordinador de la política de la Casa Blanca con relación a Sudamérica. Sus padres quedaron sorprendidos, pero después de todo lo entendieron. No en vano, ellos habían tenido mucho que ver en la formación de su carácter. Tenía un gran sentido del deber. Además, sus responsabilidades no representaban una carga para él. Disfrutaba con ellas. ¿Cuál es el terrible problema al que tengo que dedicarme ahora? Esa era su forma de ser. Sus padres le concienciaron de que era un hombre privilegiado y que, en honor a la justicia, tenía que ayudar a los demás. Cuando Nelson tenía apenas 32 años, estaba a punto de conseguir un puesto importante en el gobierno. Aquello respondía a las directrices de su padre respecto a sus responsabilidades sociales, pero Nelson las obedecería a su manera. Aquel sería su primer contacto con el poder, en lo que se convertiría en una carrera política que duró 36 años. Estamos en 1940. La guerra había comenzado en Europa. Nelson tenía 32 años y, en cierto sentido, era como los personajes que solía encarnar James Stewart en la pantalla, inocente y lleno de vida. Nelson fue a Washington decidido a proteger los intereses de su nación en Sudamérica. Enseguida creó un fastuoso departamento en el que a veces actuaba como un zar, granjeándose la enemistad de muchos por tratar de hacer demasiadas cosas. Tenía una fuerza titánica. Quería dominar a todo el que estaba a su alrededor. Siempre tenía que estar al frente de todo. Nunca cejaba en su empeño. Durante los siguientes 15 años, Rockefeller pasaría etapas dentro y fuera del gobierno y de Washington. Cultivaba la amistad de gente importante que le pudiera ayudar a ascender. Algunos le llamaban el supremo charlatán. Durante los años 40, hizo amigos como el vicepresidente Henry Wallace e incluso Edgar Hoover entró en la órbita de Rockefeller. Pero sus amistades no siempre fueron capaces de mantenerle entre las altas esferas de Washington. En 1945, Rockefeller tenía solo 36 años y pasaría los siguientes cinco en Nueva York. Aunque ahora dirigía el Rockefeller Center y era presidente del Museo de Arte Moderno, sus ansias de acción no habían sido satisfechas. Mientras estuvo apartado del gobierno, pasó más tiempo con su familia e inculcó a sus hijos las lecciones de ahorro que su padre le había enseñado a él. En 1948, su madre de 73 años murió inesperadamente de un ataque al corazón. Su muerte sobrecogió a la familia, pero más que nadie, a su hijo favorito Nelson. Nelson. Quedó conmocionado porque en cierto sentido era su alma gemela. Perdió a la gran confidente de su vida, una persona a la que siempre podía confiar sus emociones, algo que no podía hacer con su mujer. En aquel tiempo Nelson se había distanciado más de su mujer, Todd. A él le gustaba la acción, la política y disfrutaba con los negocios. Todd prefería estar en segundo plano y permitir a Nelson que hiciera las cosas a su manera. La diferencia de personalidad se hizo patente ya durante sus primeros días de casados y fue en aumento hasta el punto de hacerles llevar vidas separadas. Ella se dedicó por completo a educar a sus cinco hijos. Y Nelson, un tanto libre de esa responsabilidad, empezó a mantener romances con mujeres más jóvenes. Las mujeres que atraían a Nelson no eran precisamente guapas y tontas, no eran las típicas rubias bobas. Eran mujeres de cierto éxito profesional y buena educación, que sabían cómo actuar por sí mismas. Rockefeller volvió a Washington en 1950 para trabajar con el presidente Truman. Le asesoraba en asuntos relacionados con el tercer mundo. Como era propio de él, quería hacer demasiadas cosas y, de nuevo, esto le forzó a abandonar Washington. Pero tanto si estaba como si no estaba allí, Rockefeller solía patrocinar conferencias sobre asuntos internacionales. Invitaba a personalidades destacadas con el fin de dar publicidad a sus propias ideas sobre política internacional. Nelson Rockefeller mantenía lo que se podría llamar un gobierno en la sombra, tanto si formaba parte de la vida pública como si no. En los años 50 aspiraba a la Secretaría de Estado y entonces conoció a un profesor de Historia de Harvard, que por entonces no era un muy famoso, Henry Kissinger. Yo no conocía a Rockefeller cuando le vi entrar en el salón dando palmaditas en el hombro a todo el mundo. Entonces pensé, vaya, aquí viene el típico boy scout americano. Llamaba a todos por su nombre de pila y no dejó de repartir sonrisas. Yo traté de evitarle mientras pude. Pero Kissinger no se ocultó de Rockefeller durante mucho tiempo. Pronto aquellos dos hombres de tan diferente formación se hicieron grandes amigos. Aunque Rockefeller solamente había trabajado para administraciones demócratas, era en realidad republicano y en 1952 ayudó a Eisenhower a llegar a la presidencia. Cuando Eisenhower ocupó la Casa Blanca, Rockefeller pasó a formar parte de su equipo. Durante dos años fue ayudante especial del presidente para asuntos relacionados con la guerra psicológica. Como admirador suyo que era, le hizo algunos regalos muy especiales. El regalo más insólito se le ocurrió cuando Eisenhower le dijo un día a Nelson que su granja de Gettysburg necesitaba algunos cambios. Nelson, sin decir nada al presidente, envió a algunos decoradores y jardineros a la granja de Gettysburg. Rockefeller hizo remodelar los jardines de la granja y corrió con los gastos. Eisenhower agradeció a Nelson su generosidad, pero aquello no fue suficiente para mantenerlo en la Casa Blanca. Nelson no era del agrado del secretario de Estado, John Foster Dahls, que acabó convenciendo a Eisenhower para que se deshiciera de él. Antes de que pudiera darse cuenta, Nelson Rockefeller, un hombre que lo tenía todo, estaba en la calle, víctima de las intrigas de Washington. A su regreso a Nueva York, los pesos pesados del partido republicano le aconsejaron que se presentara a gobernador. De repente encontró su oportunidad política. En aquel tiempo Nelson se dio cuenta de que nunca tendría peso político si no se convertía en lo que él llamaba un auténtico representante del pueblo. Así que decidió presentarse al cargo de gobernador. La decisión cogió por sorpresa a su familia, que no era muy partidaria de ocupar cargos públicos. Pero a Nelson le encantaba ser el centro de atención. Era diferente a su padre y a sus hermanos, más conservadores. Su familia tuvo que aceptar sus deseos. Y de repente aparece uno de los Rockefeller presentándose a gobernador de Nueva York de una manera muy, muy ostentosa. Dando palmaditas, comiendo pastelillos, perritos calientes y comida de todas las clases imaginables. Después de empezar mal en los recuentos, Rockefeller acabó ganando por más de medio millón de votos. Su victoria fue un bombazo. Rockefeller ganó porque era una novedad. Ver a todo un Rockefeller presentarse a un cargo público, mezclándose con la gente y pidiéndole su voto, era un fenómeno muy interesante. Ahora una inmensa fortuna económica estaba asociada al poder político de una forma evidente. Su victoria asombró al clan Rockefeller, tan reacio a la publicidad, dejando atónito a su adusto padre. Su padre estaba sorprendido, no podía creerlo, no podía imaginar que un Rockefeller fuera elegido para un cargo público. En 1958, Nelson Rockefeller, de 50 años, inició el que resultaría el mandato más largo de todos los gobernadores de Nueva York. De ahora en adelante, sus actuaciones y los electores serían los que decidirían su futuro. Fue un periodo muy activo, lleno de amor, muertes, derrotas y también de grandes logros. En 1958 se abrió una nueva era en la política cuando Nelson Rockefeller tomó el cargo de gobernador de Nueva York. El nombre familiar adquiría ahora un aura diferente mientras Nelson Rockefeller se ocupaba de cambiar la cara al estado que gobernaba. Nelson Rockefeller ejerció el cargo de manera imperial. No solo tenía el poder de un gobernador, no solo era gobernador, no solo pertenecía al partido republicano, sino que además era un Rockefeller. Empezó inmediatamente a subir los impuestos y continuó subiéndolos para costear sus programas. Aunque hubo protestas, pronto se aprecieron los cambios. Según sus palabras, hizo que la calidad de vida mejorara. Sus programas sociales estaban entre los más avanzados del país, confundiendo a los políticos del partido republicano. A veces se le reprochaba ser demasiado liberal. Era liberal porque pensaba que había que preocuparse del pueblo. Había que mejorar su forma de vivir, mejorar la calidad de vida de la gente corriente. Rockefeller amplió la universidad estatal e hizo de ella una de las mejores de Estados Unidos. En Albany derribó 40 hectáreas de viviendas para construir un controvertido y ultramoderno complejo gubernamental que algunos consideraron un monumento a su vanidad. Pero Rockefeller era algo más que un constructor. Había reunido una de las principales colecciones de arte moderno del mundo. Algunos opinaron que en lugar de político, debía haber sido conservador en un museo. Se planteaba algo y se decidía inmediatamente a hacerlo. No se hacía esperar ni decía, bueno, ya volveré dentro de una semana, tengo que consultarlo con alguien. Si algo le gustaba, lo hacía inmediatamente. Llenó la finca de época antico Hills con esculturas modernas y el interior de su casa lo decoró con sus cuadros favoritos. Nelson sabía apreciar el buen arte, apreciaba todo lo relacionado con él. Lo divertido del caso es que a Nelson le gustaba colgarlos por sí mismo. Yo lo vi con un martillo frente a una pared dando golpes para colgar un cuadro. Él era así. Pero Rockefeller hizo algo más que gobernar el estado de Nueva York y coleccionar arte. En su vida personal había complicaciones sentimentales. Durante su primera campaña para gobernador había trabajado con Margareta Fiedler Murphy, una voluntaria y madre de cuatro hijos conocida como Happy, a la que le gustaba la política. A Nelson y a Happy se les vio mucho juntos durante la precampaña. Rockefeller encontró en ella una mujer con su mismo espíritu, a la que le gustaban las mismas cosas. Se enamoraron y su romance condujo a su separación legal con Todd en 1961. En noviembre del mismo año ocurrió la mayor tragedia de la familia Rockefeller. Michael, hijo de Nelson, desapareció. Tenía 23 años, era antropólogo y le gustaba ser independiente. Estudiaba por entonces el arte de las tribus primitivas de Nueva Guinea. Nelson Rockefeller fue inmediatamente al lugar de los hechos y permaneció en Nueva Guinea durante diez días, ayudando a encontrarlo. Pero no tuvo suerte. Michael no apareció nunca. Durante años la única fotografía de su despacho era la de su hijo desaparecido. Pero tuvo el coraje y la determinación necesarios para continuar con su vida. En 1962 se divorció de Todd y ganó un segundo mandato como gobernador. Un año después se casó con Murphy. Con el tiempo tuvieron dos hijos, pero parece ser que a Nelson seguían atrayéndole las faldas. Aunque albergaba intenciones de presentarse a presidente en 1964, los republicanos conservadores opinaron que su divorcio y nuevo matrimonio perjudicaban a su imagen pública. Su reputación de liberal en un partido cada vez más derechista le perjudicó aún más. El partido republicano nunca llegó a gustarle. Pasaron de estar fascinados por él a odiarle descaradamente. Aquella aversión nunca fue tan evidente como en la convención de 1964 de San Francisco en la que dominaba el conservador Godwater. Hubo un momento de tensión cuando Rockefeller apareció en la plataforma. Al subir a la plataforma, para dirigirse al público, todos empezaron a abuchearle y a gritarle, tratando de impedir que hablara. Se quedó en el estrado. Permaneció allí insistiendo en ser oído. No se marchó hasta que no dijo todo lo que tenía que decir. Aunque muchos creyeron que fue el mejor momento de Rockefeller, sus relaciones con el partido republicano cambiaron para siempre. Me dijo entonces, no me presentaré a presidente porque el partido no me quiere. Seguiré siendo republicano. Pero sé que no soy aceptado como tal en el escenario nacional. Pero lo llevaba en la sangre. Nunca abandonó sus intenciones de ser presidente. En 1968, a los 60 años, lo intentó de nuevo. Pero la campaña no fue bien y el partido eligió a Richard Nixon. De vuelta a Albany, Rockefeller se centró en Nueva York. En 1970, a los 62 años, realizó una dura campaña y consiguió un cuarto mandato, algo sin precedentes en el cargo de gobernador. Los siguientes años de su vida transcurrieron entre el éxito y la decepción, hasta su temprana y controvertida muerte. Ganar sus cuartas elecciones a gobernador en 1971, cuando tenía 63 años, no satisfizo a Nelson. Seguía queriendo ser presidente. Gobernaba en Nueva York, pero debía cambiar su política si quería ocupar un puesto más elevado. Creo que cuando Nelson se dio cuenta de las posibilidades que tenía para optar a la presidencia, empezó a situarse más a la derecha. Situarse a la derecha resultó más fácil en 1971, cuando 1.200 reclusos de la prisión de máxima seguridad de Ática se sublevaron y tomaron 39 rehenes para protestar contra el racismo y las condiciones de hacinamiento en que vivían. Aunque se le pidió a Rockefeller que fuera a Ática a hablar con los encarcelados, no lo hizo. Conforme pasaban los días, estaba más claro que los reclusos tenían una causa y buscaban el enfrentamiento. El ambiente era tenso y la situación se estaba politizando, pero el gobernador se mantuvo firme. Entonces Rockefeller cometió el error más grave de toda su carrera política. Envió a la policía estatal, fuertemente armada, a que recuperara el control de la prisión. Los policías entraron en la cárcel disparando escopetas de cartuchos. En la brutal refriega murieron 30 reclusos y 10 rehenes, y hubo más de 200 heridos. Los hechos de Ática originaron una agria polémica. Ática fue una chapuza, una operación mal dirigida y una cadena de errores. Pero Rockefeller no se arrepintió. En su cuarto mandato, con la tragedia de Ática aún reciente, sacó adelante las leyes antidroga más duras de Norteamérica, y tomó medidas enérgicas contra los fraudes a los fondos públicos. Algunos críticos le acusaron de haber traicionado su antigua actitud más liberal. Pasado un tiempo, para sorpresa de todos, en 1973, dimitió como gobernador. La nación no se había recuperado del Watergate, y Rockefeller creyó que era su oportunidad para conseguir la presidencia independientemente de lo que le ocurriera a Nixon. Pero el imprevisible presidente dimitió, y el vicepresidente Gerald Ford pasó a ser el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Este hizo una elección inesperada para ocupar la vicepresidencia, Nelson Rockefeller. Decidí que mi nueva administración necesitaba una persona fuerte que procediera de un ambiente político distinto. Al principio, cuando el presidente Ford le pidió que fuera vicepresidente, hizo aquel comentario de, no soy una herramienta de repuesto, no seré vicepresidente. Pero Rockefeller sentía un profundo respeto por el presidente y aceptó la oferta de Ford. Como fue designado y no elegido, Rockefeller se sometió a una dura investigación por parte del Congreso, y después de cuatro meses de sesiones, fue admitido en el cargo. Ford trató de mantenerlo ocupado, pero Rockefeller no se encontraba a gusto. Al igual que otros vicepresidentes, se dedicó principalmente a comparecer en los actos públicos. Creo que Nelson fue un vicepresidente de primera clase. Hacía todo lo que yo le pedía que hiciera, y lo hacía con mucha eficiencia. Pero la fidelidad de Rockefeller no fue recompensada. Cuando el mandato llegaba a su final, creyó que permanecería en el equipo de Ford, pero no sería así. A causa de las intrigas internas, Rockefeller fue apartado del gabinete. Ser vicepresidente fue la última satisfacción política de Nelson. A sus 68 años, abandonó Washington y se apartó de la política. Nunca regresó. Se acabaron las cenas, ya no dio un céntimo al partido, y se dedicó exclusivamente a la pasión de su vida, el arte. Creó una compañía que se dedicaba a hacer reproducciones de las obras de su propia colección personal con el fin de venderlas y hacerlas accesibles al público en general. Rockefeller, ahora con 70 años, trabajaba en su nueva empresa, con el mismo vigor que en su vida política. Pero su salud no era buena. El gobernador había experimentado síntomas de infarto y era tratado por un médico. Tenía que perder mucho peso. Había llegado a alcanzar los 95 kilos. En la noche del 26 de enero de 1979, Rockefeller sufrió un ataque al corazón y fue llevado al hospital Lenox Hill. Todos los esfuerzos para reanimar le resultaron en vano. Y Nelson Rockefeller, a sus 70 años, moría poco después de la medianoche del 27 de enero de 1979. El portavoz de la familia dijo que Nelson había dedicado sus últimos días a trabajar en su despacho. Pero la verdad era otra. Había muchas cuestiones sin resolver con respecto a su muerte. Y los periodistas empezaron a investigar, hasta descubrir que había muerto en extrañas circunstancias. No estaba trabajando en su oficina. Estaba en un piso que tenía en Manhattan. Y no estaba solo, sino con una joven empleada. Y tampoco estaba trabajando. Al menos en sentido estricto. La familia y el portavoz mintieron para cubrirle. Lo hicieron de la forma que creyeron conveniente para silenciar lo ocurrido. Cuando una persona muere de la manera que él lo hizo, hay que decir que murió como había vivido. Varios días después de su muerte, durante un funeral privado en la finca de época Antico Hills, las cenizas de Nelson Rockefeller fueron esparcidas en una colina, en un bosque cerca del río Hudson. En la actualidad, una sencilla lápida marca el lugar. Nelson Rockefeller era muy afable y aparentemente encantador. Pero detrás había un hombre tan duro como el acero. De alguna forma manifestaba la agresividad y la energía del hombre que se ha hecho a sí mismo. Siempre estaba luchando para salir adelante. Tenía un concepto grandioso de sí mismo, de su misión en la vida, y nunca se detuvo en el cumplimiento de esa misión. Y en el cumplimiento de esa misión. Un hombre muy atractivo, impresionante, con una seducción personal tremenda, una especie de poderosa combinación afrodisiaca. En algunos aspectos era increíblemente romántico. Tenía una personalidad muy atractiva. Era de esos tipos con los que te apetece tomar una copa. Casi iba más allá del nombre y las riquezas familiares. No comprendía el valor del dinero. No entendía por qué la gente pagaba tanto por las cosas. Tenía amigos de todas clases. Fui a manifestaciones con los trabajadores de Sanidad de Nueva York y él los conocía por su nombre. Era una gran persona. A Nelson Rockefeller le encantaba relacionarse con la gente. Solía llevar la chaqueta manchada de mostaza. Era un hombre campechano. En cuanto se convencía de que una cosa estaba bien, la hacía y tenía un coraje tremendo. Creo que era consciente de que nunca habría cumplido su sueño de ser el presidente de los Estados Unidos y eso tuvo que dolerle. Se le saltaban las lágrimas cuando tocaban la marcha presidencial. Su energía era contagiosa y a su vez él se contagiaba de la energía de los demás. Tratarle era una experiencia inolvidable, casi evangélica. Nació para ser líder. Nelson Rockefeller La enorme fortuna de los Rockefeller se inició a finales del siglo XIX cuando John de Rockefeller, padre, hijo de un vendedor ambulante, fundó la Standard Oil. Muy pronto se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia. Ya en la década de 1880 controlaba gran parte del petróleo mundial. Era un hombre duro y decidido. Era considerado un terrible explotador. Un hombre que consiguió su vasta fortuna con el sudor y la sangre de sus trabajadores. Su nieto, Nelson Aldrich Rockefeller, uno de los herederos de su gran fortuna, nació el 8 de julio de 1908 en la casa de verano de la familia, en Bar Harbor, Maine. Fue el tercer hijo de Abby Aldrich y John de Rockefeller Jr., el único hijo de Rockefeller padre. Los padres de Nelson estaban encantados con su nuevo hijo, un niño vivaracho y saludable de más de 4 kilos de peso. Su madre le puso el nombre de su abuelo materno, Nelson Aldrich, un hombre nacido en Rhode Island que se hizo a sí mismo. A finales del siglo XIX, Aldrich era un senador de ideas conservadoras. Su ambición por el éxito influyó mucho en la personalidad de su nieto. A veces se decía que le debía más a la familia de su madre que a la de su padre. Y realmente se parecía más a ellos que a los Rockefeller. Pero el nombre de Rockefeller y su fortuna tuvo una gran influencia en la vida de Nelson. Su abuelo, con la intención de cambiar su mala imagen, donó sistemáticamente millones de dólares para obras de caridad. El padre de Nelson siguió los pasos de su abuelo y aquellas buenas obras influyeron decisivamente en la vida de su hijo. Obviamente nació con una inmensa fortuna, una fortuna inimaginable en la actualidad. También se le inculcó el sentido de la responsabilidad. Tenía que cumplir una misión en la vida. Una parte de sus riquezas debía ser dedicada a los demás. Una costumbre que inició su abuelo. A Nelson, a sus cuatro hermanos y a su hermana, les enseñaron a apreciar el valor del dinero. Lo hicieron de una manera poco habitual, especialmente tratándose de una familia tan rica. El padre de Nelson era baptista y una persona muy ahorrativa, siempre atenta a los detalles de su negocio y de su familia. Nelson y sus hermanos tenían que realizar diversas tareas en su casa de Nueva York y en la inmensa finca de Pocantico Hills, a 45 kilómetros de Manhattan. Arreglaban el jardín y mataban moscas. Recibían un penique por pieza. También criaban conejos. Seguían unas reglas muy estrictas con el fin de aprender a ser ahorrativos. De pequeños debían explicar en qué gastaban cada penique. La idea era asociar la recompensa con el esfuerzo, para que nada les pareciera demasiado fácil de conseguir. Con su enorme riqueza, los padres de Nelson querían sólo lo mejor para su hijo y nunca descuidaron su educación. Nelson Rockefeller recibió una completa educación por parte de un padre relativamente conservador. y de una madre más bien liberal. Sus padres sabían lo suficiente para ser conscientes de que un chico como él, que había nacido con todo a su alcance y rodeado de privilegios, no sabría valorar las cosas en su justa medida si no recibía una buena formación. De su asignación semanal de 30 céntimos, Nelson tenía que dar 10 para obras de caridad. Su padre le enseñó que el dinero debía ser ganado mediante el trabajo duro y que la mejor recompensa era utilizar ese dinero para ayudar a otros. De su madre aprendió a desenvolverse en el gran mundo. Abby Rockefeller le aficionó al arte. De ella recibió su gusto por la fastuosidad. Llevaba en los genes de los Aldrichs su extroversión, su forma de vivir la vida. Cuando Nelson tenía 8 años, sus padres lo llevaron al Colegio Experimental Lincoln de Nueva York, que entonces estaba financiado por su padre. Como el colegio admitía a alumnos de todas las clases sociales, Nelson pudo relacionarse con chicos de muy diferentes estratos. Le educaron para cultivar el libre pensamiento y le inculcaron la preocupación por las cuestiones sociales. Creo que aquello influyó en él toda su vida. Siempre estaba pensando y reflexionando. En 1916, el matrimonio Rockefeller tuvo a su sexto vástago. Nelson, con 8 años, tenía 4 hermanos y una hermana. Estaba repleto de energía y era muy travieso. Era un chico muy extrovertido. Le gustaba patinar y cometía todo tipo de travesuras. Siempre estaba gastando bromas a sus hermanos. Desde el principio fue muy apasionado. Muy diferente al resto de la familia. Nelson era diferente. Entre otras cosas, era zurdo. Y en los años 20, esto se consideraba un defecto que debía ser remediado con urgencia. Su padre le puso un elástico alrededor de la mano. Cada vez que trataba de usar la mano izquierda, la goma le impedía utilizarla. Siempre estaban tratando de corregir su supuesto problema. Para preocupación de sus padres, Nelson no iba bien en el colegio. Vivía su vida con gran entusiasmo, pero tenía problemas con el aprendizaje. Sin embargo, Nelson demostraba inteligencia, por lo que sus padres estaban algo desconcertados. En parte se debía a su apasionamiento, no atendía a disciplinas, no se sometía. Pero había algo más grave que la familia ignoraba. Era disléxico. En una época en la que ese problema no había sido diagnosticado todavía. Sus padres y profesores creían que era lento de aprendizaje, tenía problemas al leer y confundía los números, por lo que se le daba mal la aritmética. No podía deletrear, no podía leer más que unas pocas páginas seguidas y no podía escribir muy bien. La forma que tenía de compensarlo era prestando una ávida atención a todo. Absorbía información como una aspiradora. Básicamente memorizaba lo que tenía que decir. O al menos se formaba una idea tan clara que los millares de charlas que dio durante su vida provenían directamente de su cabeza, no de haber leído nada. Con esto quiero decir que su problema de dislexia era considerable. Como no podía leer bien, Nelson pasó de los soportes habituales de expresión a otros más plásticos, un indicio temprano de su futura afición por el arte. Se entendía mejor con las formas físicas y con el tacto, pero eso se debía también a la influencia materna. Su madre le llevaba a ver galerías de arte y lo pasaba muy bien juntos. Nelson aprendió muchas cosas sobre arte gracias a su madre, especialmente sobre arte moderno. A los 15 años se sacó el carné de conducir y a los 17 sus padres le regalaron un Ford deportivo que conducía por la finca familiar. Llevaba a sus hermanos al colegio en su nuevo coche. Al joven Nelson le encantaba ser el centro de atención y era incapaz de concentrarse en sus estudios. Le tenían que castigar con frecuencia. Más tarde empezó a esforzarse, pero era muy distraído. En sus primeros cursos tuvo un romance con una compañera. Aquello lo distrajo mucho. Presionado por sus padres, Nelson dejó de salir con la chica. Su familia creía que sin tanta distracción, sus notas mejorarían lo suficiente para que ingresara en Princeton, la universidad a la que querían que fuera. Ya en el último curso se dio cuenta de que tenía que empezar a tomarse en serio los estudios. Para disgusto de su padre, las notas de Nelson no mejoraron mucho. Era un estudiante mediocre, lo que impidió que entrara en la universidad de Princeton, pero no a la de Dartmouth, una pequeña universidad de New Hampshire, apartada de la gran ciudad. Su padre era muy amigo del rector de aquella universidad. Sin embargo, Rockefeller padre creía que su hijo no se esforzaba lo suficiente, pero confiaba en que ahora, con 18 años, se tomaría sus estudios en serio. Nelson hizo eso y mucho más, como demostraría en los años siguientes. Después de terminar sus estudios en Lincoln, Nelson pasó tres meses haciendo turismo por Europa. Cuando en 1926 ingresó en la universidad de Dartmouth, lo hizo sin el menor interés. Los años 20 eran de bonanza. Nelson tenía 18 años, era bien parecido y rico, y su futuro estaba asegurado, aunque no resuelto. En la universidad, Nelson mostró por primera vez sus dotes para la política. Sabía ganarse a los compañeros. Formó a su alrededor un círculo de amistades para la realización de actividades extraacadémicas. Nelson aprovechó bien su estancia en la universidad, jugó al fútbol y editó una revista ilustrada. Su padre, Abstemio, estaba contento porque Nelson ni fumaba ni bebía. Incluso encontró tiempo para dar la catequesis dominical, algo que satisfiza mucho a su padre, ferviente Baptista. El aprecio por el valor de las cosas y su disposición al trabajo se manifestaron ya en su juventud. Nelson se podía haber dedicado a perseguir a las chicas, a dar fiestas en los yates, pero en lugar de eso, le gustaba ser servicial. Una manera de ser que mantuvo a lo largo de su vida. Aunque sus hermanos habían sido educados con los mismos ideales, Nelson era distinto a ellos y sería diferente durante toda su vida. Era una persona muy extrovertida. En ese aspecto creo que era muy diferente de algunos miembros de la familia Rockefeller, que, siguiendo la tradición de su padre, eran más bien reservados. Pero la madre de Nelson estaba muy lejos de ser reservada. Ella y Nelson mantuvieron una relación muy especial, diferente de la que tuvo con el resto de sus hijos. Socialmente era muy progresista, igual que su madre. Adoraba a su madre y ella también a él. Estuvieron muy unidos durante toda su vida. Ella se enfrentaba constantemente a su abuelo y a su padre por el desprecio de estos, por el arte moderno. Nelson siempre la apoyaba. Se animaban mutuamente. Eran almas gemelas. A Nelson le gustaban las mismas cosas que a su madre. Se refería al Museo de Arte Moderno que ella había fundado como el Museo de mi madre. A principios de 1930, en el último curso, Nelson pertenecía ya al Comité de Asesoramiento del Museo de su madre. Está relacionado con el museo y el arte formaría siempre parte importante de su vida. Pero mientras estuvo en Dartmouth, empezó a prepararse para afrontar el futuro. En la universidad desarrolló sus cualidades para la política. Siempre estaba hablando con los profesores y eso ciertamente le ayudó mucho. Era amigo personal del rector de la universidad, Ernest Hopkins, y eso también le benefició. Al final se dedicó a estudiar y se apartó de las cosas que podían distraerle. Estudió para obtener buenas notas. Luchó contra su dislexia y demostró a su padre que llevaba los genes de la familia. La prueba de que había supervivencia